Hola, hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera o cuarta, ¿quién lleva la cuenta? Cuarta, me dijo Maga que cuarta, muy bien, gracias Maga. Cuarta sesión de taller de lectura sanar el alma, déjenme que lo pongo aquí en mi libreta para no perderme, gracias. Bueno, cuarta lectura del taller de, cuarta sesión, perdón, del taller de lectura sanar el alma. Bueno, muchas gracias a todas las chicas que están conectándose al Zoom, muchas gracias también a los a los que nos van a ver a mi ferido. Si es la primera vez que entras en este, en este video, o en este, o en estas videos que Rap Daniel Hinderman va a publicar en sus plataformas, que también en las mías, pero bueno, si no sabes de qué va el tema, estamos haciendo un taller de lectura que se llama sanar el alma. Como base tenemos ese libro precioso de Rap Daniel que nos escribió y que bueno, está disponible por las plataformas de Ambrook y también por Amazon, en Amazon lo pueden comprar impreso o digital. Está en digital en veintiocho, veintiocho dólares o veintiséis, veintiséis o veintiocho, le puedes poner más si quieres. Tema que sanar el alma, está disponible para todos y obviamente en especial para los chicos y las chicas que forman parte del taller, sería muy bien que lo adquieran para ir como que en la misma situación, la misma sintonía y para ir avanzando. El propósito del taller, ¿cuál es? Punto número uno, dar a conocer los libros de Rap Daniel y punto número dos, no menos importante es justamente ir integrando cada una de las páginas de los libros que nos hace Rap Daniel, en este caso de sanar el alma, como teniendo un poquito de comprensión en lo que estamos leyendo. Para eso necesitamos tener el libro, obviamente para leerlo y para comentar cuando estemos aquí en el taller. Tenemos, hay chicas que ya obviamente lo tienen, que lo han leído y lo están leyendo y bueno, nos van a ayudar a leerlo hoy también y la dinámica es así. Ellas lo leen y luego lo vamos comentando todos aquí. No es un examen de a ver lo que el Rap Daniel quiso decir en lo que escribió, sino qué cosa me ha sentido a mí sobre lo que estoy leyendo para mí, para aplicarlo en mi vida, ¿no? No se trata de tener aquí que vas a aprenderte de memoria las cuatrocientos cincuenta páginas o más que escribió Rap Daniel, sino con que una página, un renglón, una palabra te ha sentido y te sirva para hacer la mutación, para hacer esta transformación de reconocimiento de tus puntos ciegos, conforme a los parámetros de lo alto, que también quiero aclarar que no se trata acá de ni religión, ni dogmas, ni paradigmas. Este taller se me ocurrió primeramente para elaborar con las chicas de los grupos con que atiendo y luego ya dije, ok, vamos a abrirle al público en general, porque está muy muy buena información, la que Rap Daniel nos da en sus libros y que bueno, que no se quede solo en información, sino que cada uno de nosotros hallemos gracia delante del eterno creador de que tengamos comprensión, porque el hecho de que tengas comprensión no depende ni del autor ni de mí en ningún sentido de que estemos haciendo coordenando hasta allá, sino depende solamente de que el creador quiera activarte esta comprensión, como siempre decimos que hay desgracia delante del eterno para darte entendimiento y en base a esa sabiduría, a ese entendimiento, a esa comprensión, pues puedas llevarlo al plano de la acción, porque realmente sirve absolutamente de nada que seas una Wikipedia andante o yo sea una Wikipedia andante si lo que sabes no lo vives. Entonces, vamos aprendiendo un poquito, comprendiendo un poquito y haciendo, y así cada de paso a paso a paso y de cada paso es un milagro. Y que a mí me gusta decir mi logro, porque cuando hacemos milagro pensamos que haga por allá afuera, ¿no? Siempre en referencia externa. Inclusive, muchas veces podemos tener al creador, a Dios, en referencia externa de estar lejos, lejos, lejos de mí, no sé cuál séptimo cielo, no sé cuál cielo, y todo lejos, ¿no? El principio de la idolatría es la referencia externa. Así que todo lo que tengas afuera, incluyendo tu percepción del creador, está muy distorsionado. Debes de ver en ti, en ti, en ti. Por eso, el taller de lectura que estoy haciendo, hay de flores, desde el Puerto de Bacruz, México, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con dogma, no tiene que ver con paradigmas, tiene que ver con, en lo interno, interno, interno de tu alma, puedas conectar con esta parte divina que eres para transitar en tu día a día, ¿no? Así que bueno, uno de mis autores favoritos, sobre todo de los vivos, ya saben que casi no leo a autores encarnados, Daniel Hinnerman, Daniel Hinnerman, nos ha escrito varios libros, que les voy a mostrar los que tengo acá. Este es un libro que se llama El arte de soñar el mundo, y pues habla obviamente del tema de los sueños, y los sueños que hay en la Torah, en el Bereshit, un mapa de la vida del mundo y de la de cada quien. Está muy bonito este libro, muy interesante, para que, como dicen, se vale soñar, ¿no? Y que esos sueños, que tampoco se queden en sueños de la nube, que estás mucho tiempo en la nube y no aterrizas, no tiene sentido tampoco, debe de haber un equilibrio entre lo que sueñas y lo que haces, entre lo que sueñas y lo que haces, y entonces haces tus sueños realidad. Vamos en eso, con este libro también tenemos otro, Siete Mujeres Profetas, ese me gusta mucho, lo he recomendado a varias chicas para ciertos temas, que van en resonancia con las situaciones que nos pasan a las mujeres, y aquí Rab Daniel nos escribió sobre siete mujeres de la Torah, Sara, Miriam, Débora, Hanna, Abigail, Huldah, y Esther, y nos habla, nos habla así de los arquetipos de estas mujeres, que no es que, como les digo, no se quedan ahí en la historia, sino que, ¿qué te resuena de cada una de ellas? ¿En qué, en qué actitud, en qué situación eres Esther, en qué situación eres Sara, en qué situación todas, ¿no? Y los arquetipos te van a ir formando, y la comprensión que el eterno te dé, pues, va a ser genial. Así que, y este, que me súper, súper, súper puede encantar, este libro, Esabiel. Antes de que Rab hiciera sonar el alma, yo le dije que este era el tesoro de los tesoros, de los libros que habían preso hasta ahí, y sigo pensando lo mismo, Esabiel, 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 es un caminos de paz, caminos de shalom, y hay una frase que Rab Daniel una vez comentó, y decía, cuando la escasez está en tu vida, el shalom huye. Y es obvio, si tú tienes faltante de salud, de dinero, de paz, de paz en el hogar, entre tus vínculos, etcétera, obviamente esto de la tranquilidad, la paz y la completitud, está lejos, lejos, lejos. Así que, bueno, súper recomendado este libro, Caminos de de shalom y libertad, de lo divino en que soy, y lo divino que hay en mí. Estos los tengo impresos, como sanar el alma, y también tenemos otros que son siete señales de tránsito divinas, siete maravillas de la medicina divina, un puñado de respuestas para un montón de preguntas, que no los tengo impresos, porque Amazon, que también los puedes pedir en Amazon, no los tiene impresos, solo digitales. Así que, obvio, los tengo digitales, me falta impreso. Y está haciendo Rob Daniel otro que se llama En la senda del Zohar, este libro de la senda del Zohar, es un libro en el que de cada parashah de la semana, él eligió una frase y sobre eso la fue desarrollando. Está haciéndose, y la presentación la va a ser del día ocho de mayo, con ayuda del eterno, que nos permita llegar hasta ese día con bien, con salud, rutinero y amor, y disponible en preventa también en la senda del Zohar. En la senda del Zohar también hay otra opción, que hay cuestión de un, una manera de ser parte de la escritura del libro, es los protectores, que son las personas que hacen un aporte a, como protector para la escritura del libro, y se hace también en un comentario de las personas en los libros, por ejemplo, aquí en el libro de Samuel, en la parte de los protectores, pues hay varias, varias, apareces tú, en el libro, en los agradecimientos, tú estás. Ah, yo estoy, sí, 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 yo estoy, y también estoy en un texto que el rap puso ahí, que yo escribí, en el libro. Ah. Ya cuando llegas a eso, de vida, cuéntanos, cuéntanos, qué te está pareciendo esa vía, ya que estamos acá. Pues es una belleza, la verdad, porque me hace cuestionarme mucho, me hace cuestionarme mucho, hay una parte donde uno se da, bueno, él plantea, ¿no?, esa primera parte donde uno puede ser esclavo, sí, 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 y finalmente, cómo vamos ascendiendo escalón en escalón hacia una verdadera libertad, que es el objetivo, ¿no?, y cómo eso implica también responsabilidad por parte nuestra. A veces podemos tener el maíz seguro, pero sin comprometernos, pues realmente, como ahí dice, ¿no?, no tenemos libertades ni derechos, nos pueden profanar la vida y el espacio. Así es, entonces, por eso decimos el tema de qué poblas tu mundo, ¿no?, de qué estás poblando tu mundo, así que bueno, los chicos, chicas que están en el Zoom de hoy, en este momento, pues estamos poblando nuestro tiempo, estamos poblando nuestro tiempo, nuestro espacio de sabiduría y de luz de la Torah, que proviene todo esto, obviamente, de la Torah y de la Kabbalah, de lo que nos escribe Ram Daniel, y fíjate que este libro de Sanidad del Alma, este libro, para mí, este de Sanidad del Alma, si fueran en orden, tendría que ser primero este y este es Sabiel, con este llegas al paso uno de Sabiel, que es seiscientos diez, que dice el seiscientos diez, caminos de Shalom, condenados a ser libres, entonces, vamos a estar sanando el agua para llegar al seiscientos diez y de ahí ir avanzando, también hay un curso, un curso que Ram Daniel dio a un taller sobre el libro de Sabiel, está grabado, lo tiene disponible también en Gamrock, para que los que lo quieran ver, ahí les da acceso con el aporte que requiere este taller, y también les recomendamos el taller, así que hablando de los aportes, también les quiero recordar a todos los chicos, chicas que están en Telegram, en nuestro grupo de taller de lectura sanar el alma, que si bien los aportes del taller en cuanto a recursos no hay ni un monto, ni está obligado, sí, está bueno que aprendamos a ser agradecidos, coherentes, haciendo las aportaciones voluntarias, que puede ser de un euro, dólar, shekel, peso, o hasta un millón de dólares, euros, shekel, o lo que quieras. Así que como tú puedas y como te sirva, las aportaciones se hacen directamente al paypal del rap Daniel Hinderman para ayudarlo y apoyarlo en la obra que está haciendo, ¿no? Así que les recomiendo, les recuerdo, y muchas gracias a las chicas que sí lo hacen, sobre todo las chicas lo hacen más que los chicos, no sé qué les pasa a los chicos, que, bueno, luego los vamos a regañar, que lean mujeres profetas para que aprendan. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro taller Sanar el alma. Muchas gracias a todas las chicas que están, a las que han estado en las sesiones anteriores, y vamos a ver cómo nos va ahora, y también, obviamente, gracias a Daniel Hinderman por escribirnos este libro, y sobre todo, sobre todo, gracias al creador, al eterno creador de los cielos y la tierra por permitirnos estar aquí y estar hablando de este tema. Antes de empezar a leer el punto 5 de la página 62 en el impreso y no sé, hay una diferencia entre el digital y el impreso por la página 100, nada sofisticado, creo que una o dos páginas por el tamaño, me imagino, este, el punto 5 que en el impreso está en la página 62, vamos a empezar a leer y nos va a ayudar con la, con este punto nos va a ayudar Maga para leer todo el punto 5. Antes de que Maga empiece a leer, si alguien quiere comentar algo del taller de las versiones, de las sesiones anteriores, ahora es el momento. Nadie quiere comentar nada, o sea, ¿qué hicieron con la información que vimos la vez pasada? O nada, pasó en blanco, como, como a veces mi hijo dice, es que solo pasé mis ojos por las letras, a veces nos pasa, ¿no? A veces pasamos los ojos por las letras porque el eterno no nos da comprensión y entonces nos entró por una oreja y nos salió por la otra, que no te pase, enfócate, conséntrate, estudia. La verdad es que las chicas de mis ropas privadas saben que estoy súper regañona en el sentido de que nada viene por osmosis, o sea, no es de que hay, te vas a poner aquí el libro y te va a entrar por osmosis, no, tienes que estudiar y eso aplica para todos los temas. Así que, ¿quién quiere comentar algo que no haya pasado en blanco por las últimas tres sesiones que hemos tenido? Yo, bueno, yo me adelanté un poquito a la lectura de este día y bueno, digo, no es adelanto ni nada, pero me queda algo muy, muy, muy grabado que es la reafirmación de nuestro ticún, del ticún que, bueno, eso es lo que yo entendí es que nunca como que vamos a poder ser libres porque el ticún está ahí, o sea, está para todo siempre, esa reparación, entonces, el camino de la vida es darnos cuenta de ese ticún y elaborar sobre ello, ¿no? Y también en la primera sesión me quedó así como tatuado totalmente en el alma el concepto de lo que es dar, ¿no? Que no es dar nuestras posesiones porque pues posesión económica, material, pues digo, me parece que es sencillo, ¿no? Pero el darte, el entregarte, el implicarte, o sea, pues el vivo ejemplo eres tú, ¿no, Aide? De, por ejemplo, pues pudieras poblar tu tiempo en otras cosas, sin embargo, pues estás aquí en domingo, estás con todos los talleres, entonces, para mí ese concepto del dar, puta, me voló la cabeza. Sí, gracias, Maga. Gracias, Maga. Es que, dar, fíjate, volvemos al tema de la referencia externa, dar lo que tienes, digamos, como externo, que te dé esta pluma, que te dé, no sé, ¿no? Que tengo aquí el control remoto, esta crema que les dije hace rato a las chicas antes de grabar, que te dé esto, realmente, pues es la fácil, ¿no? Incluyendo el dinero también, pero dar tu tiempo, dar tu oído, dar tu espacio, porque, dense cuenta que el tiempo es oro, hablando de este tema, el tiempo, y lo vimos en los, en las hojas anteriores, cuando Rado hablaba sobre de qué poblas tu, tu tiempo, el tiempo que tienes en realidad es vida, ven lo que valioso que es eso, estás viviendo, o sea, tienes en el día veinticuatro horas, ¿qué haces con esas veinticuatro horas? ¿Y qué tanto, como decía Maga, te estás apegando, número uno, a la observación de reconocer los, los, los ticunes o las cosas que reparar, no como que estés descompuesta, ¿no? Sino, como son, son experiencias que hay que aprender a ver y observar para poder mutar, para poder poner palomita, digamos, en el chagris, ir avanzando en tu proceso evolutivo. Entonces, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿en qué vives, no? Y hablando, como hablaba al principio, sobre el tema de, 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 no es saber, no es comprender, ni vina es estar, es hacer, ni malhut, porque la verdad, a mí me molestan las aviones, en ese sentido, que te sabes todo, desde la página de la página hasta la ocho mil que entiendas de memoria y, ¿qué de eso comprendes? Y peor de tantito, ¿qué de eso haces? Entonces, ¿de qué poblas tu tiempo en el estudio, en la teshuwa, en la tefilá, en la sedaka? es lo que va a manifestar en cómo vives tu experiencia, lo hemos visto en otras ocasiones en otros grupos, cómo vives tu experiencia en esta tierra en cuanto a salud, sustento o amor. Siempre nos estamos quejando de que no tengo salud, que no tengo dinero, que no tengo amor. Ajá, ¿y tienes las bases para sostener eso? O sea, ¿tienes las bases para, ¿tienes vasija para sostenerlo? O nada más estás diciendo, ay, ¿por qué no me ayudas? ¿Ves? Entonces, eso se trata de sanar el alma, este taller se trata de darnos cuenta de estos puntos que tenemos que ir siendo alientes en sí, la verdad es que no, esto no, esto me está fallando o esto no está poniendo atención o estoy bien despistada, lo que sea, pero sin engañarse, porque también tenemos otra mágica manera de decir, es que como yo voy a las reuniones de tal lugar o como yo estudio tal cosa, ya por eso ya, no, 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 no es, o sea, no es por un certificado que alguien te extienda ni porque hayas este, te hayas inscrito en algún curso, taller o lo que sea, que tu alma de verdad va a tener este, esta conexión con lo divino en que eres para que pueda fluir desde ahí todas las cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida en la tierra, desde la salud, desde el sustento o el amor, así que bueno, para eso estamos en el taller de lectura sanar el alma, leemos y vamos a comprender hasta donde el eterno nos dé por pura gracia y vamos en esto, así que gracias a todas, a todos los que están, a los que están haciendo el taller y sobre todo quienes están siendo mientras lo hacen, parece trabalenguas, pero no es, pongan atención en las palabras, porque cada palabra que decimos, o sea, nos abra calabra, así que, gracias Maga, gracias a todos, vamos a empezar, punto cinco, página sesenta y dos, que dice, ¿de qué plegaria hablamos cuando hablamos del poder sanador de la plegaria? Adelante Maga. Ok, mente sana en cuerpo sano, repite hoy la cultura occidental para promover una concepción de medicina y salud del cuerpo, desconectada y condicionante de la salud de la mente y el alma, esta dislocación de sentido es un buen ejemplo de tantas otras que nos han llevado en general como humanidad a no comprender nada, la conocida máxima tiene en realidad origen en las sátiras de décimo junio juvenal y dice así, orándum est un sit mens sana in corpore sano, en traducción sencilla de latín, debemos orar por una mente sana en un cuerpo sano, definitivamente dice algo muy distinto de lo que se refleja en su cita parcial, quitada de contexto, hay que orar por esa armonía y shalom entre mente, alma, conciencia y su cuerpo avatar, interfase, a que damos el nombre de salud, hay que orar, juvenal habla de dioses desde dentro de la mitología politeísta de la cultura latina, traduzcámoslo al contexto conceptual de la cábala, hay que orar para despertar los atributos de Hashem, del creador uno de múltiples atributos, de modo tal que alumbren y den tono a nuestras vidas, hay que actuar de modo tal que nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras cualidades resuenen, reflejen, representen, manifiesten las actitudes, deseos, cualidades de Dios, el hilo conductor es la plegaria, la plegaria para empezar es expresión en lo, en que lo más profundo de mi conciencia se traduce para mí, para mi tiempo y entonces mi conciencia básica, la de mis circunstancias, la conciencia de que me duele este hombro, digamos ahora mismo o a mi felicidad de estar escribiendo este libro, etcétera, se traduce a lo que el alma, la conciencia profunda es capaz de comprender y esa conciencia profunda a la que consigo en términos de lo divino que hay en mí y a la que vamos a encontrarnos también llamado la chispa de Mechayar puede hacer pequeños movimientos que se reflejan en muchos y enormes movimientos y cambios en la representación última de mi conciencia en la vida de los cuerpos en el mundo en quien soy efectivamente en esta oportunidad que he recibido por todo el tiempo que tenga asignado que constituye al fin todo mi capital y mi presupuesto y entre tanto no voy a entender qué es el tiempo porque estoy dentro suyo y solo tengo que aprovecharlo para llegar a unir con el hilo conductor de lo que llamo plegaria que son esos ángeles de la escalera de Jacob que parten de la tierra a los cielos y vuelven a la tierra otra vez la vida del alma y la vida del cuerpo con todas estas escaleras vamos a intentar recorrer el camino que lleva a sanar el alma sanar el alma propia que sane al propio cuerpo y desde allí incidir con salud con creabilidad con aptitud para vivir del mejor modo y con significado pleno la vida de este mundo en círculos concéntricos desde mí listo también leo el punto 6 no escuché no gracias gracias Mara vamos a comentar hasta ahí bueno de eso que leíste que nos puedes compartir Mara y de ahí levanta manita que quiera compartir algo ahora lo leí desde la mañana y lo volví a o sea es la tercera vez y bueno yo rescato mucho la parte en la que dice el rap de cómo elevar esa plegaria tú en otras charlas ya nos habías comentado que la plegaria tiene vida porque obviamente se dice desde la boca y desde la boca salen los elementales que está el fuego o sea el aliento es fuego el aire pues todo lo que las palabras que salen y recuerdo mucho de los ángeles que ellos no bajan y suben al contrario desde nuestra plegaria que está aquí abajo en la tierra sube y baja o sea regresa a ti entonces para mí es para hacer vasijas o para que esta plegaria llegue al creador es tomar de esos atributos de pues del del todo poderoso o sea no solamente es la plegaria sino hacernos la plegaria eso es lo que a mí me queda exactamente gracias maga fíjate que me gusta que me digas hacernos la plegaria se nota que maga hace plegaria se nota porque sabe de qué está hablando tenemos un hay una frase que me gusta de una escritora antigua que dice no puedes caminar el sendero hasta que seas el sendero o sea no puedes caminar el sendero hasta que seas el sendero entonces a veces nos podemos estar desbaratando justamente hoy hablaba con mi hijo el mayor sobre eso sobre el tema de cuándo hacer plegarias de qué por qué para qué y la verdad es que los sabios nos han dado un montón de herramientas para las plegarias digamos que tenemos como base los sidures y mucha información que tenemos para hacer plegaria y obviamente la plegaria personal que va de tu corazón y de tu ronco pecho como decimos en México a como te salga la hit bonedood que es la conexión personal con Hashem de cuestiones que tú estás requiriendo no como un pedido porque el eterno no es cajero automático de nada ni de salud ni de sustento ni de amor tú tienes que constituirte la cosa para hacer la cosa entonces es lo que lo que hay que ir aprendiendo y teniendo muy claro el respecto de las plegarias porque les decía que les decía a mi hijo que como hay personas que que hemos orado 10 años por una cosa que no pasa y tú dices a ver porque yo oro 10 años por una cosa que no pasa mientras la otra persona ora 3 días y ahí está ¿cuál es la diferencia? pues la diferencia es que uno se constituye en lo que está orando en lo que está pidiendo por ejemplo si estás diciendo es que necesito sustento pero no doy sed acá no ayudo a nadie no le doy tiempo no a lo mejor no tengo dinero pero le doy tiempo le puedo escuchar a lo mejor no tengo dinero pero le puedo ayudar en otra cosa en resumen siempre les digo hay que dar lo que quieres recibir hay que dar lo que quieres recibir pero si tú no das atención y una de las cosas principales sobre todo con el tema de interpersonal es el tema de la atención o sea si una persona ocupa de ti no que no que estés ahí 20 horas pero estar atento a que necesita o pero a mí a veces se me manda un mensaje de hay tal cosa les contesto así la respuesta en tres renglones a lo que me están preguntando o sea no puedo hacer una historia del tema sino ya saben que me tienen que mandar mensajes concisos precisos y a lo que vas sin tanta rama para que les pueda acompañar en las situaciones pero nosotros también tenemos que ser sabios en todo eso cómo estás atendiendo la gente cómo estás atendiéndote a ti para empezar y si yo no me atiendo por ejemplo si tú te levantas y te levantas totalmente desconectado de lo divino que eres y te quedas solamente en la parte física biológica pues vas a andar todo el día en la parte física biológica que vamos a entrar más adelante en estos pórticos de Adam en el Nefesh el Ruach la Neshama la Haya y la Yehida que son los digamos niveles del alma que se van o grados del alma que se van adquiriendo conforme vas haciendo tu proceso evolutivo del alma pero no puedes llegar hasta el super guau si no tienes primero claro el tema del Nefesh y luego no puedes llegar al Ruach se sienta o se reposa sobre Nefesh Nechama se sienta o se reposa sobre Ruach entonces vamos paso a paso pero hay que ser desde el principio levantarnos con esta sensación de si de veras quiero pegarme con Ashen hoy otra vez a lo mejor ayer no lo hice bien metí la pata hice lo que no debía dije lo que no debía sentir lo que no debía pero bueno hoy es una nueva oportunidad y hay sobre todo con la intención luego me dicen es que no tengo los libros para las plegarias no pero en tu ronco pecho o sea lo que tú nada más es con la intención yo no recuerdo que Moshe tuviera el sidur o los no bien prenta o no sé como le hacían pero no no tenían su libro así de que ay no voy a hacer esto no voy a pagarme al creador porque porque no tengo el libro no creo que no así en la loma donde sea ahí así que bueno el tema de las plegarias es súper intenso y es una de las una de las principales cosas que hace el tema de la vaca obviamente tiene que estar apegado a Ashen porque te digo si no estás apegado a Ashen te puedes baratar 20 años haciendo plegarias del libro más sagrado que encuentras en la faz de la tierra no va a pasar nada porque sin ese vínculo sin esa de verdad esa como decía Maga ese subir bajar del fluido divino no va a pasar absolutamente nada así que por ahí vamos adelante Claudia gracias Maga por leer y por su comentario bueno pues yo creo que ya Maga y tú lo dijiste bien yo creo que y pienso y no sé me llegó como ese pedacito que ella leyó donde dice mente sana cuerpo sano que no solamente basta con eso sino que realmente como para poder llegar a eso hay que estar como tú dices pegaditos a Ashen y como Maga dijo hacernos plegaria porque con solo pensar o decir mente sana cuerpo sano ya está entonces no no es eso sino es como es pegarnos a Ashen estar conectados con él para poder llegar a eso gracias gracias Clau si fíjate que lo que lo que pasa es que es bien curioso mira a veces nosotros hasta incluso con las plegarias más hermosas que pueda haber escritas por los sabios no están linda están lindas y así las haces pero realmente solo estás pasando tus ojos por las letras no tienes entendimiento de nada de lo que estás diciendo y luego es como te diré esa sensación de esa sensación de Ashen es un cajero automático de me va a dar esto esto y esto ya porque ya metí la tarjeta y puse el pin no todavía a lo mejor lloré hice todo mi asunto emocional emotivo para ver si lo convenzo o sea pregúntate tú porque personas que están y yo pasé también por la época en donde estaba en la idolatría y yo oraba y oraba según yo referencia externa en el nombre de ser para Dios que 10 años por una cosa que nunca pasaba y yo decía pero por qué como por qué porque así no va entonces nosotros tenemos la oportunidad hoy de entender comprender me gusta o no y le gusta o no a quien quiera que las plegarias deben de ser primero al eterno uno y único sin intermediarios segundo que en todo tu corazón en una conexión profunda con esta parte de yo soy tú el ojín yo soy tú dios que sea de verdad un vínculo en el eterno y tú porque si no tienes un vínculo con el eterno la verdad ya para qué le seguimos o sea para qué quieres saber para qué quieres saber los libros del rap Daniel para qué para qué si no tienes un vínculo con el creador de verdad y un vínculo interno me refiero no estoy hablando de religiones en ningún sentido estoy hablando del vínculo entre el creador y el creado ya con eso y de ahí pues todo lo demás Sarita adelante es verdad tenemos que tener un vínculo con el eterno y cómo es también es como sanar el alma no primeramente haz teshuah verdad llega llega a lo profundo de esa teshuah para que Hashem también tenga conexión contigo porque no nada más es abrir el libro de los salmos y recitarlos así sobre las letras no es profundizar en ese salmo hacer tuyo ese salmo para que Hashem escuche incline el rostro y te escuche porque no es así a la ligerita nada más o sea ya yo le le canto un salmo y ya me va a ser efectivo lo que le estoy pidiendo en ese salmo no hay que primeramente llegar a esa profundidad de tu ser con 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 él verdad hacer esa ese vínculo hacer esa conexión para que Hashem también incline y vea y encuentre gracia en ti solamente así es como se puede lograr que Hashem responda porque realmente no es así de pararse y ya me acordé de que tengo un problema y ahí le oro un salmo a Hashem y me sí sí Hashem es misericordioso y clemente pero necesita más necesita más yo apenas he empezado a leer el libro de 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 nuestro este rap Daniel y pues bueno estoy empezando a entender muchas cosas pero sí es es sanar el alma realmente es limpiarla a la profundidad porque todos los días yo le digo a Aidee que no nosotros no hemos salido de de las garras del faraón para mí yo siempre estoy ahí porque a veces a veces con duelo hacer cosas que no que no son que no son bien vistas por por Hashem como pensamientos como ira como todo eso entonces todos los días hay que hacerte hay que hay que decirle a Hashem muchas cosas y profundizar en esas letras que dicen los salmos no nada más así a la ligerita para mí es para mí es esa esa ese vínculo como dice este Aidee tener ese vínculo con el con el con el creador pero así a lo profundo no nada más ahí a la ligerita bueno esto es parte de lo que yo siento gracias Aidee gracias Anita gracias sí es que eso eso como dicen por ahí toda verdad es paralela ¿no? cuántas veces te ha pasado que vas en la escuela y vas en la primaria la secundaria en la preparatoria en el la universidad donde sea y tú estás leyendo algo y solamente estás pasando tus ojos por las letras porque no entiendes nada entonces estás tú estás estudiando alguna materia y que dices hoy ya leí tres veces y no entiendo nada de veras que no no me cae no me cae bueno lo mismo cuando viene esta la comprensión como dices ahorita de lo que estás leyendo en los salmos o lo estás leyendo en el sidur o la comprensión de la que tú de tu propia inspiración le estás diciendo no como palabras vanas sino como de verdad algo de comunicación con él si de veras hay comprensión que esa comprensión cabe aclarar que es la comprensión que el eterno te da a ti es una comprensión en la que tú hallas gracia delante de Shem y se te prende el foco cuando estamos acá en México de repente así como dices ah ya entendí esto a todos nos han pasado esos minutos en que estás leyendo un salmo o la Torah o el libro de Rap Daniel y tú dices ah eso bueno eso de que ah ya entendí eso no es porque ser muy sabiondo en el tema de que te leíste todo el libro sino eso es hallar gracia delante de Shem en que te da la comprensión el entendimiento de esta frase solo por gracia no se no depende ni de ni de que te sepas todo ni depende de que ya tienes veinte años en no sé qué y ni depende de nada absolutamente aunque si tienes una fórmula que ya ya la sabemos desde hace tiempo que es la fórmula o los pilares los pilares en los cuales se sostiene todo el asunto es la Teshuvah la Tefilah y la Sedaká la Tefilah es la plegaria que de eso nos está hablando Rantaniel aquí en el libro pero a ver primero estudiar o sea estudias para qué para que puedas darte cuenta cómo te vas a dar cuenta de que estás desviándote por el camino si no sabes o sea no estudias entonces viene el tema de estudia para que puedas el eterno iluminar tus puntos ciegos y mis puntos ciegos y entonces hacemos Teshuvah que es retorno no es rasgarse las vestiduras ni cortarse las venas ni llorar por las esquinas es retornar retornar a qué a que bueno si antes iba por aquí y eso no entonces voy para acá en referencia a qué en referencia al libro original el libro de la creación que es la Torah que son las indicaciones para el ser humano entonces de ahí es este Teshuvah y entonces ya con esta Teshuvah y con esta comprensión entonces haces la tefilah ahí es cuando empiezas a hacer las plegarias y haces las plegarias y entonces haces sedaká y ahora la sedaká ya dijimos que la sedaká es dar puedes dar dinero dar tiempo dar atención etcétera y hablando del dar ya lo dijimos también en el creo que no recuerdo si en el 2 o en el 3 hablamos sobre este aspecto del dar realmente una persona que da solamente puede dar una persona que tiene esa comprensión y que tiene la sabiduría porque si no a lo mejor da para quedar bien a lo mejor da porque le están pidiendo o a lo mejor da porque bueno ya para que no vayan a decir que yo no di no ese dar aunque aunque a lo mejor te sirva aunque esté en ese punto pero realmente una persona que hemos dicho que es justa porque la sedaká tiene que ver con justicia y la justicia solamente la hace un justo así que solo un justo puede ser puede ser justicia de dar sedaká entonces tenemos estudios y todo esto sirve para ir iluminando iluminando cada una de nuestras capas del alma que estamos viendo vamos a ver en sanar el alma y que vamos a ir paso a paso y poco a poco y justamente para quitar toda esta energía negativa toda esta clipa que le llaman cáscara que está ocultando la luz o la chispa divina que tú gestionas o que tú eres así que bueno vamos en esto y Eli adelante Eli y ahí de bueno pues primero a Shem que me pueda expresar con claridad porque ahorita como que estoy muy conmocionada este pero lo que entiendo y que alcancé era así ahorita releer otra vez de reojo y encontré la palabra resonar pero inmediatamente lo 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 hilo lo entrelazo a que pues así es la plegaria la tenemos que hacer sonar dentro de nosotros la tenemos que vibrar muy dentro sentirla realmente conectarla con nuestro corazón porque ahí está el punto de conexión con el creador entonces es es un platicar de tú a tú y pues se mueven muchas cosas ahorita que decías de la clipa pues hasta me imaginé pues claro es vibrar a tal manera que hasta se nos va sacudiendo un poco de esa cáscara ¿no? para irnos llenando de más luz de más comprensión además este decían que bueno en un inicio decía bueno pues ¿por qué los salmos o por qué ciertos rezos? bueno porque a lo mejor la persona a quien le llegó esa comprensión pues sabe el porqué de esas palabras pero en otro lugar leía que basta también con que tú te conectes desde ti y con tus propias palabras porque eso es tuyo o sea esa va a ser tu propia comunicación y decía y a veces puede ser un atajo en donde no llega a los ladrones a querer hacer de las suyas entendiéndose a los pensamientos ¿no? que de repente te atacan como cuando estamos haciendo meditación que a lo mejor estamos leyendo ya algo preestablecido y te llega el ay híjoles no he hecho esto no he hecho lo otro ya son ya eso ya impide que tu plegaria llegue como tal pero cuando realmente estás conectado desde tu corazón va a ser una plegaria que a lo mejor tiene más fuerza pero eso es como un preámbulo para que después ahora si agarres las plegarias hechas por sabios que han dedicado años que que ya tuvieron un mérito por bajar determinado salmo que de si alguien es una fórmula mágica y entonces eso se vuelve más más potente gracias Eli gracias lo que pasa es que volvemos al punto de que cada palabra que nosotros decimos está creando o sea somos creadores por medio de la palabra y por medio también de nuestros aspectos de la cuestión de la sexualidad entonces creamos por medio de la palabra y si tú estás hablando pero no sabes lo que estás hablando bueno aunque sepas o no sepas creas mundos de caos pero creas mundos de luz también cuando sabes cuando sabes lo que estás hablando por eso la verdad es que Baruj Hashem bendito en eterno que nos permite tener libros de plegarias que ya están como que probados y probados por por los antiguos y en el aspecto de la que es a lo que te refieres Eli sobre el tema de la plegaria personal y de tu fronco pecho como decimos acá en México también se vale pero sabes que vas a orar cuando oras cuando ya tienes esta Torah entonces vas a orar Torah no vas a poder orar nada no vas a poder pedir nada que que no esté en la Torah porque ya sabes por eso te digo siempre les digo el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento te pones como cuando nos podemos hacer plegarias por cosas que la verdad el eterno no lo va a dar porque o no lo va a permitir porque porque eso no es algo sagrado o sea es ilógico me explico pero tú te puedes desbaratar 20 años en eso no va a pasar porque no pasa por el filtro de la Torah entonces estudiar estudiar es súper 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 importante y por eso estamos haciendo este taller de sanar el alma por otra parte lo que decía Celi sobre el tema de cómo nuestra alma va quitándose la clipa o la casca tenemos esta estado del alma que es el Nefesh tenemos el Ruach la Neshama la Hayel la Yijida que se van desarrollando pero por ejemplo este estado básico del Nefesh que vamos a ver cuando entremos al Pórtico de Adán y este estado del Ruach que vamos a ver cuando entremos al Pórtico de Noach dentro del Nefesh igual que en las Zephirot igual que en las esferas hay adentro del Nefesh hay cinco niveles del Nefesh el Nefesh de Nefesh el Nefesh de Ruach el Nefesh de Neshama el Nefesh de Hayah el Nefesh de Yijida así que no tengas completo este Tikkun hablando de lo que decía Maga este Tikkun de esta esfera de Nefesh entonces vas a empezar a resonar con Ruach y vas a empezar Ruach de Nefesh Ruach de Ruach y así 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 ¿no? entonces y estos van a ir concatenados se van concatenados porque una se sienta encima de la otra y se van sosteniendo entonces vas pasando del aspecto físico de la Nefeshama así como digamos el cuerpo físico y otras instancias que vamos a entrar en detalle en el y poquito a poco en Ruach ¿no? y poquito a poco en el Nefesh entonces fíjate qué importante el tema de la plegaria porque cuando estamos orando pregúntate ¿desde dónde estoy orando? estoy orando desde Nefesh de la carne de quiero un corvette ¿no? quiero la casa de ocho pisos o de seis o de lo que sea desde el Nefesh o estás orando desde el Ruach tus pedidos son desde ahí para ahí o estás orando desde la Nechamá les dan noticias solo desde la Nechamá has estado la clara solo de la Nechamá porque la Nechamá está conectada con Bria que es Bina que es la comprensión la comprensión la comprensión y la comprensión es la que hace que que baje baje todo hasta el aspecto material hablando de las esferas ¿no? entonces sin comprensión puede ser una Wikipedia andante puedes orar sin comprensión veinte años y no vas a hacer abracadabra ¿y qué crees? cuando seas en este punto se te quita la la cuestión de andar orando pidiendo evocando la pedidera de cosas vanas o sea tú dices ajá voy a estar hablando por un Corvette ok ese Corvette qué bueno tener un Corvette sí está bueno ¿para qué lo voy a ocupar? o sea ¿para qué lo ocupa mi alma en mi proceso evolutivo? ¿ocupo un Corvette? bueno a lo mejor si vivía en Dubái y tuviera que estar hablando con personas de súper súper altos estratos económicos y me hubiera tocado estar en ese entorno entonces sí tendría que tener un Corvette para poder compartir esto pero no ocupo un Corvette ahora a lo mejor ocupo ahora una computadora o ocupo otra cosa que va más relacionada con mi entorno para seguir elevando chispas divinas me explico así que se te quita la pedidera vana vana porque ok ajá ¿y para qué lo quieres? ¿como para qué lo quieres? porque desde ese punto realmente todo te debe de llegar por añadidura o sea todo te debe llegar casi casi que sin pedirlo porque tu alma va a estar generando fíjate hablando de las plegarias muchas personas nos ocupamos en hacer plegarias para dinero hasta me dicen pásame la plegaria del sustento y no sé qué con el dinero o sea cuando tú estás conectando tus almas o sea tus grados de evolución en el alma la verdad esta angustia por el dinero por esta cuestión te va a pasar lo de Sabiel dejas de estar preocupada por eso ni te preocupa la salud ni te preocupa el dinero ni te preocupa el amor ¿por qué? porque todo está ahí o sea con esa comprensión de que todo está desde tu alma divina que va a estar disponiendo y dispensando en la conexión con la divina obviamente con el creador hasta para esta tierra no sé si me estoy explicando Eli me expliqué o me enredé más de lo que estaba no sé y además bueno retomando lo que decías por un simple hecho que somos lo que lo que comemos lo que leemos lo que vemos entonces hay que nutrir esa alma para tener brevario para tener palabras para inspirarte porque si no después tú decías cómo quieres andar creando si no tienes ingredientes divinos para hacer abracadabra y ahora me queda me queda claro que exactamente a medida que vas a lo mejor quitando poquita clipa este pides más para el ser para alcanzar a tu ser para ir poco a poco develando tu alma y como que al avatar ya lo haces a un lado pues no que lo hagas a un lado pero ya no pides para él porque antes yo decía sabiduría y como para qué eso como para qué sí o sea te digo por eso lo que te decía qué tan mal andamos que es más importante un viaje o unas vacaciones que esto pero siempre yo lo resumo a que lo que tengas que pedir ojalá para que te dé más shalom o sea si te preocupa tanto la enfermedad pues para que estés tranquilo si te preocupa la falta de sustento pues para que estés tranquilo porque en shalom no vamos a hacer abracadabra o sea vamos a andar pidiendo por lo que sea y ahora sí que en la desesperación pues te agarran mal parado y para qué quieres ¿no? y este pero pues la desesperación es parte del ego y del avatar bueno la desesperación es parte de la ignorancia solo te desesperas por ignorante solo me desespero por ignorante ¿por qué? porque ignoro ignoro como como Hashem hace las cosas y como fluye todo el asunto nosotros tenemos las almas que vamos a hablar del Ruach el Nefesh el Ruach y el Shama poquitito ¿no? que ya vamos a entrar luego en esos detalles pero todo eso ¿por qué tiene que ver con la plegaria? porque depende de cómo estás conectado contigo es lo que vas a estar hablando ahora el el Nefesh el Nefesh no voy a hablar mucho sobre eso pero es esta parte de física ¿no? del tema de la acción moverse hacer cosas pedir querer y tocar y lo demás el Nefesh realmente le roba energía a la Nefesh que está que está digamos más arriba ¿no? y el Ruach este es desde mi punto ya el rap nos corregirá o me corregirá sobre esto pero para mí el Ruach es el sirviente de la emoción el Ruach es esta parte en donde tengo emociones de que ya me dijo no me dijo me quiere no me quiere este es que ¿por qué? si yo la ayudé y por qué o sea todo es enredo emotivo y si te das cuenta que la mayoría de la humanidad vivimos en este aspecto emocional es un desastre el aspecto emocional y me estoy no nada más me refiero que a lo mejor tienes el aspecto de que ay ¿cómo me quiere? bueno también eso está bueno pero no suficiente o sea si me quiere que bueno si no me quiere también ¿en el sentido de qué? en el sentido de que tus emociones no van a servirle a la Neshama la Neshama que es el alma divina eso lo único que le importa es estar conectada con la divinidad para de ahí impregnarte energía vital a las demás cuerpos a las demás almas al Ruach y al Nefesh pero ¿qué crees? en la Neshama está este aspecto de de la creación este aspecto de la ¿cómo te diré? donde se generan las situaciones las abas cadabras por decirlo de alguna manera no muestro la palabra pero donde bueno aquí desde la Neshama voy a estar conectada con la Neshama y entonces a venir una inspiración para ver tal idea y entonces esta idea ah sí, 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 sí se viene, se viene, se viene materializando hasta que de pronto ya está hecha ¿no? y no estoy pidiendo desde desde el Nefesh ni desde mi emoción que la idea que no vino de la Shama se materialice no sé si le estoy explicando por eso tenemos que ver de dónde viene por eso el tema de la Shama tiene que ver con el pensamiento tenemos que aprender a pensar como Daniel dice muchas veces pero va mucho más allá del pensar pensar va mucho más de la inspiración divina para hacer o dejar de hacer cosas y como estás alineado en Torah como ya tienes sabiduría estás alineado y entonces te va fluye por eso les dije muchas veces se los digo como repito y repito siempre esto el pueblo se perdió porque faltó conocimiento porque no nos gusta estudiar no queremos reunirnos en el taller no queremos hacer las plegarias no queremos darse de acá no queremos hacer teshuva ay no yo cuando jamás o sea soy tan buena nos encanta ponernos la mascarita cerrada y resulta que yo estoy según mi idea estoy queriendo ocupando preocupada o ocupada por algún tema que no se resuelve pues como porque tienes un desastre en tus capas del alma entonces aplica para todos aplica para mí aplica para todo el que haga este video es así el tema tenemos que poner atención en cada una de las partes y en este punto de la plegaria como decía Sarita no nada más es que voy a leer los salmos y ya es que no saben o sea nosotros tenemos este reuniones de plegarias con las chicas y de pronto necesitas hay horas por y yo digo no ay pero por qué no o sea por qué voy a hacer mi abra cadabra con algo que tienes que hacer tú tu abra cadabra o sea manda que me vas a decir mandame tu lista de pedidos mientras tú te vas a ver al netflix o a o al cine o donde quieras que no digo que no vayas haz lo que quieras pero me refiero a que no le puedes encargar a otra alma que haga lo que tu alma debe de hacer por ti y como tu parte nefesh y tu parte ruach tu emoción y tu acción no te permiten pensar iluminadamente o sabiamente pues entonces todavía pides las plegarias a otros está bueno hacer plegarias de otros es genial yo si hago plegarias por otros otros hacen plegarias por mí pero yo también las hago y sé que los otros que piden también las hacen me estoy explicando es como encender una vela y la vela de mi amiga y la vela de mi otra amiga y la vela de mi otra amiga somos más sobre la misma situación pero no que yo me voy y dejo el pedido ahí como cartita de quién sabe qué así que bueno espero ser suficientemente clara con este tema de la plegaria es muy 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 importante saber cómo sí y cómo no y lo principal ya sé que estos videos llegan a mucha gente pero les voy a decir de todas maneras si estás en idolatría qué quiere decir le estás pidiendo a un a un ídolo a un personaje a una imagen que no tiene ni vida ni tiene sustento ni tiene nada por sí mismo te puedes desbaratar y hacer todos los salmos 40 días y 40 noches idolatría estás afuera estás afuera tienes que ser lecleja 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 ve a ti y les vuelvo a decir no es religión no quiero que ahora tienes que convertirte a quién sabe qué o sea no tienes convertir a nada más que lo que el eterno puso en ti tú eres lo que eres y eso es lo que hay que principalmente darte cuenta así que exactamente tienes ojos más no ven el salmo 106 lean el salmo 106 así que la plegaria desde dónde estoy haciendo la plegaria es intenso 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 muchas gracias por escribirnos esta parte del libro sanar el alma vamos a sanar nuestra percepción respecto a si nada más estamos pasando los ojos con las letras y una cosa que dijo él y que quiero retomar el tema de la sabiduría se acuerdan que el rey salomón el eterno parafraseando es que el rey salomón le dijeron que sí que elegían la vida sabiduría riqueza eligió la sabiduría y en esa sabiduría por conclusión le vino la riqueza por pura añadidura por pura conclusión porque mira te voy a decir la verdad es imposible es imposible que te vaya mal en la vida si estás conectado en tú una llamada con el creador es imposible o sea no hay manera no 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 hay manera a menos que entre paréntesis muy chiquitos tengas que hacer un tipón muy especial sobre este asunto y algo que decía Maga también el tema de ver el tipón ay no es que eso es tremendo también que es el tipón es lo que hay que reparar no que vengas descompuesto sino son experiencias que tienes que vivir y tienes que observar para mutar ¿no? entonces ¿cómo voy a mutar lo que no puedo observar? ya decía ya dice por ahí la física cuántica ¿no? solo que eres capaz de observar eres capaz de mutar y el este del observador afecta al observado si tú no puedes observar pues no puedes afectarlo entonces si yo no puedo darme cuenta de mis puntos ciegos puedo estar orando 20 años pero si no me doy cuenta de mis puntos ciegos si no asumo o si me hago como de la vista gorda decimos en México pues no así va a seguir entonces ¿está bien que ores? sí pero también en lo que oras muchas veces ¿a cuántas no les ha pasado cuando estamos haciendo las plegarias de los salvos? estamos haciendo los salvos y luego el salvo te habla este como una vez me dijo Sarita sobre yo estaba leyendo un salvo que decía y tú que vienes a pedirme a mí que ostentas mi palabra en tu boca si estás peleado con tu hermano y me dijo Sarita si no me vives tú crees que me había tenido una pequeña disfunción con un familiar y yo orando los salvos o sea te lleva a ser a ser observador y no les digo no ponernos la máscara del santo ni jugar a la mascarita sagrada la verdad se requiere mucho 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 valor para decir sí la verdad me estoy pasando o sea y es que es mejor que asumas que te estás pasando que así no está que no está haciéndote por el camino digamos derecho porque te va a ir mejor cuando hagas teshuatl o sea te das cuenta y ya o sea no no este de qué sirve que te escondas o sea qué le pasó a Adán vamos a ver luego cuando le dijo el eterno Adán dónde están ustedes o dónde estás o sea como si el eterno no sabe todo no es omnisciente y omnipotente para saber dónde estás no quería que el otro dijera bueno sí es que sí fui hice lo que dijiste que no hiciera pero no queremos esconder abajo de la alfombra no escondas abajo de la alfombra te paso un dato no escondas no escondas abajo de la alfombra nada o sea la verdad ten el valor de enfrentarte a ti misma a ti mismo en todos tus errores en todos tus transgresiones en todas tus rebeliones en todo todo total eres lo que eres entonces ahí en este punto de reconocimiento es súper 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 importante para que puedas seguir haciendo plegajes pero si no te quieres dar cuenta si te haces como que es que son aquellos o sea siempre es afuera entonces lo que me pasa que no tengo salud que no tengo dinero que no tengo amor seguro son los demás porque yo soy tan inocente no querido no querida no eres inocente ni soy inocente lo que nos pasa siempre es porque no somos capaces de observar una vez el rap Daniel me dijo hace como dos años que pasé por un proceso de salud muy fuerte me dijo si eres capaz de observar pero darte cuenta del propósito que hay en esto vas a salir adelante y entonces digo a ver a ver qué propósito hay en que yo esté tan mal de salud bueno claro ya me di cuenta de ciertas cositas que tuve que bajarle tres rayitas y hacer porque hay que darte cuenta y ser valiente no digo que lo pongas en facebook o en youtube o nos cuentes en telegram o en zoom no lo cuentes ahí en tu habitación tú solita o tú solito pero hazlo porque es la única manera en que de verdad 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 va a haber una mutación en tu vida en tus circunstancias en tus situaciones adelante Sarita ay es que en verdad me recordaste eso tremendo porque de verdad este a veces uno quiere llegar a la presencia de Hashem haciendo plegaria y de repente él te manda pum no hace qué te pasa cómo te atreves a tener una comunicación conmigo cuando estás hecha un gajo no a ver obsérvate ve a ti obsérvate qué estás haciendo qué haces o sea cómo me vienes a mí a pedir cuando ni siquiera o sea me vienes a pedir por otra persona cuando tú estás enojada con tu propio hermano no hombre vete mucho por ahí Sarita agarra la onda no hombre te da durísimo te da durísimo y es que es verdad no de hecho de hecho o sea imagínate que que las que los mismos salvos tienen sus méritos no el libro del ticulo dice tiene méritos sus salvos los tienen también sus versículos sus palabras sus letras sus vocales entonces cómo te atreves a ir a a Shena a pedirle algo cuando cuando traes un colón de aquello ay discúlpenme pero la verdad es así no no aquí solamente hay de una no ser no ser adorador sí eterno solo uno y tener y tener esa comunicación esa ese vínculo con con a Shena de ir a hacer teshuva a dar tu sedaca hacer todo lo que tienes que hacer porque cómo no primeramente por eso digo ve ahí ve al alma no sana el alma para que tú puedas también tener ese propósito de que a Shena tenga ese ese vínculo contigo y te pueda observar a Shena y decir ah sí te escudriño el corazoncito y veo que hay algo ahí bien pero te escudriño y estoy viendo que estás peleada con tu hermanito y quieres venirme a pedir por otra persona ándale ve por ahí pero bueno ya hice teshuva ya hice teshuva ya me llevo con mi hermanito Maru Hashem Maru Hashem Maru Hashem Maru Hashem sí dice Eli lo que dice el salmo hablas delante de mí de mi hipocresía a ver voy a leer porque se me escapó este texto a ver ahí voy dice Eli lo que dice el salmo hablas delante de mí hipocresía y ante tu hermano esparces de resombra ay te digo que a veces en la toral los almas es como no nos podríamos saltar esta hoja la verdad pero todo es para bien entonces ¿qué va a pasar? que nos vamos a estar dando cuenta ¿no? bueno muchas gracias a Daniel que el eterno asume sus méritos por escribirnos esta partecita sobre el tema de la plegaria y este que nos pusimos todas emociones pero ahorita que estaba diciendo Sarita no llegas con con Hashem y te dice cállate me recordé del SMM del del Batman que llega así como diciéndole algo Robin y le da su cachetada algo así a mí se me quedó grabado una parte donde dice este ¿quién eres tú para ostentar mi palabra en tu boca? o sea casi casi ni lo leas porque tú qué tremendo 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 wow tremendísimo así que bueno vamos Hashem estuvo tremendo bueno Hashem sí eso está en un salmo por ahí entre el 1 y el 150 este vamos a leer el punto 6 un tipo sano siente en su corazón que la libertad es proficia dijimos que lo va a leer Magda Sepúlveda todo el 6 Magda por favor el cometido de la vida del hombre es orar que lo que lo múltiple retorne y se encuentre con su raíz en el 1 cuando hurgamos en la Torah con ojos de Kabbalah observamos que Veres y Génesis nos habla de las bases de todo de qué modo con qué y para qué es creado el mundo y cuáles son los arquetipos y paradigmas que interactúan con él y rigen la historia humana cuando termina el libro de Génesis se está engendrando el pueblo nación paradigmático que va a recibir la misión espiritual de compartir y contagiar la Torah la ley divina a todas las naciones del mundo un pueblo que por dentro de su identidad nacional alienta la sustancia de un pacto entre Dios y el hombre para la elevación de este mundo de la multiplicidad y la mezcla a un rango de espiritualidad transparente tal que lo multiplique múltiple retorne en conexión perfecta a su raíz en lo 1 al final de Veres y Génesis el pueblo paradigmático se encuentra ya en Israel Egipto en lo que oprime y limita desde el inicio de Shemot éxodo hasta el final de Barahín de Euteronomio y de la Torah todo lo que vamos a ver es un camino que comienza en la esclavitud y va hacia la libertad a la que nunca llega al final de Barahín de Euteronomio aún no somos libres dueños de nuestro destino capaces de edificar por nosotros mismos nuestra vida y asumir responsabilidad estamos en el desierto en tierra de Uab frente a la ciudad de Jericho Jericho que es la entrada a la tierra de Israel y nos es hostil el trabajo de la conquista de la tierra está por delante y por dentro de él el trabajo de conquistar nuestra propia libertad el trabajo íntimo del Tikún rectificación que nos hará libres está dado por delante nunca hasta hoy llegamos a completar ese camino a la libertad es lo más importante que toda la humanidad tiene pendiente ese camino que conduce a la libertad la más divina de las cualidades a que el hombre puede acceder es lo que nos llama la Torah a reconocer a lo largo de la vida en este mundo tenemos que aprender a ser libres sanar el alma tiene que ver íntimamente con eso cuando todo un mundo viejo se está terminando y en su agonía se ven significados que intuíamos aunque estaban bien ocultos y ahora se ven de modo grandioso y patente justo ahora tenemos que aprender a sincronizar la búsqueda de la libertad individual sin dejarnos atrapar por los innumerables anzuelos que tratan de desviarnos con la búsqueda de la libertad colectiva la libertad de todos más y más despiertos rescatando las piedras preciosas que se han perdido y extraviado entre la serrín y la paja y todo valioso de entre el ruido y nana así vamos esculpiendo el camino hacia la libertad bueno gracias Magda ¿quieres comentar algo de este punto? algo que se me quedó es que debemos buscar la libertad individual que no es un camino fácil de hecho que como que no termina porque siempre estamos en la búsqueda y la búsqueda y pienso que empezamos a tener esa libertad de alguna manera cuando empezamos a conocer la Torah ahí empiezan empezamos como a ser libres de alguna manera de de quitarnos como a conocernos primeramente nosotros a quitarnos las máscaras a dejar de lo que hablábamos hace un momento de pedir cosas que no sabemos ni para qué y entonces empezamos a tener esa libertad a tener esa paz a tener esa tranquilidad pues gracias gracias Magda necesitos a Isabela pero ahí la vimos ahí está también en el taller que bueno ¿quién quiere comentar algo más sobre este punto número 6? bienvenidos a los chicos que están entrando Naye Rebeca Gina Ingrid Antonio Eli y los demás muchas gracias por estar acá Aiden bueno ahí decía algo sobre entre como rescatar de la serrina y de la paja lo más importante entonces yo pienso que es como rescatar de toda nuestra vida lo más valioso lo más importante lo más importante que es como esa conexión con Achen ¿sí? o porque o como dice Magda a veces pedimos cosas que que no sabemos ni para qué entonces es como como pedir lo que realmente necesitamos rescatar lo que realmente vale la pena para nuestra alma sí gracias Claudia así es y rescatándonos cierto que a mí de esta parte habla al principio en el tema de que nos habla de las bases de todo del modo de que es donde se engendra el pueblo nación paradigmático que va a recibir la misión espiritual de compartir y contagiar la Torah estamos hablando primero del pueblo hebreo que después se convierte en en los judíos ahora ¿no? por la tribu de Judá aunque hay otras once tribus y bueno más allá del tema ya les dijimos que no se trata ni de religión ni dogma se trata del pueblo israel el israel espiritual no tiene que ver con donde naciste sino quién estás siendo en la conexión con lo divino en que eres todo se trata de quién eres tú y qué tan capaz eres de conectarte con con lo divino en que eres y de ahí como bien dice es una misión sobre todo de este pueblo israel todo el que tenga alma de israel compartir y contagiar la Torah no desde un aspecto este como les diré proselitista no nada que es nada que ver con eso según aspectos de siempre les digo a las chicas de mis locos si alguien te pregunta le dices pero si no te quedas callado ¿por qué? o callada ¿por qué? porque no hay que hacer proselitismo realmente las almas que se apegan a Hashem son porque Hashem tiene misericordia de las almas o sea como dice Sarita siempre dice eso Hashem tiene gracia de quien él tiene que quiere tener gracia tiene misericordia quien quiere tener misericordia así que tú puedes ver a una persona que tú dices no pero esta no le va a entrar Torah pero nada pero ¿y tú qué sabes? porque si él te pregunta o algo entonces ya le dices y puede ser que el eterno tenga misericordia y haya gracia a los ojos de Hashem y pueda abrirle y quitarle los velos del entendimiento y como dicen también en los salmos sean abiertos los ojos para que pueda ver las maravillas de la Torah así que de eso se trata y en el tema de la libertad y la individualidad la verdad es que no podemos un preso no puede liberar a otro preso siempre les hago el ejemplo del ahogado estás en un en un en un lago en el bar en una alberca en un lugar donde estás ahogando y tiene que venir alguien a a sacarte alguien que sea un experto nadador que sepa nadar que sepa cómo sacarte porque hasta aquí tiene un modo que se tiene que agarrar del cuello con el brazo así como los salvavidas hacen entonces esa es una metáfora para que han oído esta cosa que decimos a veces en México un ciego guías de ciegos no siempre tienes que mirarle la vida al que te quiere entre comillas como dice en España echar el cable echar un cable o sea siempre tienes que poner atención en a ver me quiere ayudar en qué a ver y cómo está su vida si está su vida ha hecho un desastre pues mejor espérate tantito me estoy explicando adelante Gina buenas noches adelante Gina se cerró tu micro perdón sí no otra vez se cerró ahora sí ya listo sí me llamó la atención que el rap vuelve a hablar del ticún cuando dice el trabajo de la conquista de la tierra está por delante por dentro de él el trabajo de conquistar nuestra propia libertad el trabajo íntimo del ticún dice la rectificación que nos hará libres o sea que en otras vidas hicimos algo que no estaba bien y ahora reencarnamos gracias a la misericordia divina de Hashem para poder rectificar eso en nuestras almas pero si no rectificamos en este plano que es malhut vamos a volver otra vez a venir hasta que aprendamos la lección y rectifiquemos nuestro ticún por eso es muy importante reconocer los cinco niveles del alma que decías Nefesh Ruach Neshama Hayah y Yejida para poder ir avanzando y conectándonos con Hashem bendito sea pero pues lo más importante es que ya estamos en el camino de la Torah y ahorita bueno qué bueno por el rap Hinnerman Daniel que nos entregó este maravilloso libro que me quedo asombrada y que es desde Adán hasta el Mashiach se cerró Tomega o Gina ah así está bien está bien sí este desde Adán hasta el Mashiach ese es ahorita mi comentario gracias gracias Gina gracias fíjate que a mí me gusta este tema de este tema de conquistar la tierra cuando dice habla ahí sobre el tema de conquistar la tierra pero bueno la primer tierra que tienes de conquistar es la tuya que tiene que ver con Adán Adán que está relacionado con la palabra tierra etcétera que no vamos a hablar ahora pero si no eres capaz de conquistarte a ti mismo o sea a ti en tus capas que vas a andar conquistando la tierra ¿me explico? y así en círculos concéntricos primero en tu individualidad y luego con parejas si tienes pareja los hijos y así y así hasta lo más afuera así que muchas gracias Gina muchas gracias todos Ingrid adelante hola hola buenas noches fíjate que ¿me escuchan? sí sí fuerte claro estaba bueno hay una parte que me llama que dice ese camino a la libertad es lo más importante que toda la humanidad tiene pendiente y recordaba que habíamos visto un capítulo anterior acerca de la libertad donde había dejé algo que es marcado yo que dice la libertad crece en función de la presencia y y aquí como el rap viene explicando la libertad va asociada a la a la a la a la Torah al conocimiento de la Torah y eso es lo que nos hace verdaderamente libre porque no podía evitar recordarlo ser libre implica ser como Dios se decía en el capítulo uno cuando hablaba acerca de la libertad y otra vez la vuelta a tocar la libertad entonces la libertad veía que es algo tan importante porque como bien dice siempre su idea que el pueblo se volvió porque le faltó conocimiento y obviamente conocer la Torah nos hace libres nos va llevando a una libertad nos va llevando a a a una transformación por una modificación del del Ticum como una rectificación del Ticum me alegra me alegra que el rap vuelva a tocarlo porque siento que igual cada vez que estoy en un taller estoy en en los Zoom siento que se agrega más libertad también a mi alma y mi alma se va sanando así que Baruj Hashem por la libertad maravillosa que nos que nos lleva y que tenemos todavía por delante gracias y de eso de eso se trata de ir sanando el alma porque cada una de las que ya tenemos aquí una hora y media casi cada una de las cosas que vamos comentando entre todos y algo que te hagas sentido así algo pequeñito una frase algo así que te diga y eso está interesante eso te está sanando y que es sanar que te está que estás viendo que está quitando la clipa la oscuridad la cáscara y que puedes mirar observar para emitir esta luz o esta divinidad que está en ti de lo divino que eres así que de lo que se trata de la libertad en todo este tema que estamos hablando de sanar el alma es ir iluminándonos 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 y cómo te vas a iluminar pues con la comprensión que la comprensión viene de Hashem así que estamos en esto y muchas gracias Ingrid muchas gracias todas las chicas que están que han comentado y vamos a leer el último punto de la introducción y ya para que la próxima reunión empecemos con Portico de Adán vamos a leer el punto 7 de las preguntas que solo valen si las pregunto yo mismo a ver si tiene el libro Ingrid para leer punto 7 aquí lo tengo de las preguntas que solo valen si las pregunto yo mismo conviene plantearnos aún otra pregunta en general para qué creó el creador y crea de continuo a toda la creación y en particular para qué es creado el hombre preguntas preliminares a toda reflexión que nos conduzca a una conciencia sana de libertad porque esta exige una concepción de la propia vida y el cosmos un mapa de posibilidades y probabilidades un sistema de medida para la elegibilidad de todo ambas preguntas son a la postre una sola puesto que el único que se les puede preguntar es el hombre y solo desde sí mismo puede buscar respuesta cuando me pregunto con qué objeto creó el creador al mundo me estoy preguntando en realidad para qué creó el único mundo que conozco el único que me he estado a conocer que es el que experimentó en mi el que experimento en mi realidad personal y subjetiva compartamos un par de gozos de respuestas a nuestras preguntas que nos serán de bien para el camino enseña el arizal que el creador es bien y es con natural al bien hacer bien el bien es expansivo por su propia naturaleza se quiere dar el bien que se da es bueno para dar bien para impartirlo hace falta quien lo reciba el bien del creador es deseo de darse y de dar de reproducirse de expandirse para hacer más siempre más una aproximación moral al universo en crecimiento y en y expansión constante provisto que se requiere quien reciba ese bien entonces el creador como si fuera se comprime desde su centro el proceso conocido como sitzum hace un espacio vacío en su centro obicuo recordemos a pasar el universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna en el centro de sí se abre un espacio vacío como si fuera que crece empujando sus paredes hacia afuera en medio del creador de la divinidad hay un espacio vacío como un canvas en blanco allí crea el creador todo lo que hay crea un sinfín de criaturas a las que hacer bien la otra cara de la respuesta el creador en su faz de eternidad silente como si fuera previo a la creación en términos en términos lógicos más no temporales puesto que el tiempo mismo es una criatura que no existe antes de la creación es todo es un todo infinito e embarcable en potencia es la posibilidad de todo la posibilidad consciente de todo y la voluntad el creador quiere llevar a la realización a la acción todo lo que es potencia en sí por ejemplo quiere expresar llevar a la acción todos los modos posibles en que sus atributos atributos y cualidades se puedan combinar para generar aptitudes actitudes emociones conductas diferentes y eso va a tener lugar en las infinitas combinaciones de cualidades que se van a dar en todos los hombres que van a haber vivido en el mundo a lo largo de toda la historia así cada hombre cada persona que nace a lo largo de toda la historia desde el principio hasta el fin de los tiempos es una versión en que lo divino se manifiesta y representa una versión única e irrepetible que agrega otra forma o capa de detalle posible a la infinita variedad de combinaciones de detalles posibles en que se representa potencialmente divinidad a lo largo de los primeros seis días de la creación hasta un rato antes de crear al Adán el creador crea todo lo demás en potencia el primer relato de Bereshit Génesis ocurre todo en el mundo de Briar creación y de Yesirá formación en diez pronunciamientos de Elohim el verbo divino crea en creación en el mundo de las ideas en el sexto día de la creación cuando ya todo ha sido creado los cielos y la tierra y los mares que no son las aguas sino el recipiente cóncavo que las contiene y las aguas que pueblan los mares y las que están en el cielo y las aves y los peces y los animales marinos y los terrestres de todas las formas y especies y variedades y tamaños todo ha sido creado y las plantas y los árboles también y viene el turno de Adán y viene el turno de Adán de ahí que quieres comentar Ingrid que la verdad que lo primero que se vino nuevamente que bueno que me pregunté para qué que bueno que vino a mí ese un día esta pregunta para qué y de darme cuenta que todo todo está ahí todo lo creó todo lo creó todo lo preparó para que solamente tuviéramos acceso a él todo lo manifestó para el hombre gracias Ingrid ¿quién más quiere comentar algo sobre este punto número 7? ay yo Aire adelante otra vez a mí me me cayó bueno algo bueno resoné de que el propósito pues es es darnos ¿no? y yo siento que es darnos conforme las múltiples habilidades ¿no? como que cuál es tu propósito ¿no? qué viniste a hacer porque como creador él requiere la formación y y reflejarse en el mundo de la acción entonces así yo lo veo ¿no? el creador somos como que los puntitos de arena todos nosotros los cuales tenemos habilidades que él nos otorgó pues para para informar de esa creación al mundo gracias Mara qué bonito muchas gracias China adelante bueno ¿sí? ¿sí te escuchas? a mí me llamó la atención lo que dice el arizal que el creador es bien o sea Hashem es todo y dice con natural del bien hacer el bien el bien es expansivo por su propia naturaleza se quiere dar el bien que se da es bueno y lo que decías tenemos que dar no nada más dinero sino dar tiempo dar amor y como es bueno lo que estamos dando se va a hacer expansión entonces el bien regresa a nosotros automáticamente gracias China gracias muy bonito ¿quién más quiere comentar? a ver vamos a ver quién está por aquí bueno fíjense que en este punto la verdad que este son cuatro páginas o tres páginas de del punto siete que no quiero meterme en este tema la verdad mucho porque Bereshit que está hablando aquí del punto de la creación ¿no? Bereshit para Elohim como creo todo el eterno es tremendo y el para qué ¿cómo lo podemos hablar en términos del alma? que estamos hablando de sanar el alma de primero reconocer nuestras nuestras fases del alma o nuestros grados del alma en el Nefes Ruach Neshama y demás en el aspecto de para que el creador crea de continuo a toda la creación para empezar el creador crea de continuo quiere decir que no es algo que creo y ya pasó sino lo está creando como un pulso continuo todo si él deja de hacer la creación todo deja de existir porque él trae a la experiencia densa digamos o la materia densa el propósito de la capacidad de existir o de manifestarse y en el tema del alma fíjate que me gusta este tema porque este punto porque si estamos hablando de los de los grados que el alma tiene y como nosotros somos realmente una expresión del creador en esta en este plano en el malhut en la en el plano de la acción en el plano material en realidad todo este asunto es un asunto de luz y vasijas solo estamos hablando de luz y vasijas en el eterno esta es luz ¿no? entonces toda esa luz que nos refiere al foco se refiere a esta a esta energía creadora va descendiendo en todos los en todos los en ese espacio vacío que creo está muy muy bueno lo del simpson no vamos a hablar ahora pero en este espacio vacío que no es tan vacío porque estás en esa piel el eterno le llama hamacom perdón el rap llama a eso hamacom mi mal el eterno suplirá tu carencia tu escasez en este espacio vacío que no está vacío en realidad estás en el macom a eso fíjate que es súper interesante estoy haciendo un spoiler de sabiel porque el macom es un hombre del creador en el que lo contiene todo y cuando estaba estudiando sabiel en este aspecto fue impresionante porque realmente no estamos conscientes muchas veces de que nosotros estamos en el eterno o sea somos como un pececito adentro del océano que no es consciente que está en el océano pero el océano lo contiene y lo sostiene y el pececito es tan ignorante y le falta tanto conocimiento tanta sabiduría tanto entendimiento que sigue entre su imaginación clamando buscando persiguiendo algo en el cual realmente está me explico y así nosotros estamos siendo buscando salud buscando dinero buscando amor cuando en realidad estás en eso tienes que constituirte en vasija como dicen por ahí luz hay para todos lo que hace falta son vasijas entonces está esta energía creadora que viene del mundo de la creación esta energía creadora esta luz energía creadora de salud esta energía creadora de sustento esta energía creadora de amor en cualquiera de sus vínculos y entonces la vasija que viene siendo la parte de nosotros que tiene que ver con Nefesh y Ruach la vasija no está apta para recibirlo entonces volvemos al tema de la plegaria aunque me desbarate 20 años orando por tal cosa y haga los 150 salmos diarios o haga los salmos el ticunto unos días tres veces al día 24 horas al día etcétera como quieras todo el tiempo si no estás constituido en una vasija no te va a caber esa luz entonces aparte la luz perdón la vasija toma la forma de la luz que lo contiene y como no puede haber nada vacío o hay luz o hay oscuridad oscuridad entre comillas sin entrar en el tema de la dualidad ni tampoco del aspecto bueno malo negativo positivo estamos hablando de o hay luz o hay no luz o hay shalom vamos a saber o hay escasez entonces o hay escasez o hay plenitud o hay escasez o hay plenitud vamos a hablar plenitud como luz y escasez como vacío vacío en de comillas entonces si en esa vasija hay escasez hay vacíos que le faltan luz porque no es capaz de contenerla entonces la vasija toma la forma de la luz que la contiene ¿qué quiere decir esto? en español podría decir como tu vida o mi vida en realidad eso es lo que hay que observar observa tu vida y observa la tuya deja de estar observando la del vecino a ti que te importa la vida del vecino observa la tuya observas tu vida en salud observas tu vida en sustento observas tu vida en vínculos en amor y en eso te pones a observar a revisar qué cantidad de luz soy capaz de recibir en cada aspecto en la salud en el sustento o en el amor qué tanto estoy siendo vasija para recibirlo en mi propia experiencia no lo del vecino entonces por eso les digo a las chicas de mis grupos privados que cuando estás enfocándote en ti y empiezas a hacer este auto reconocimiento de la luz para la que nos alcanza siempre les digo es que tú vives la experiencia para la que te alcanza y RAR también habla en alguno de esos puntos sobre el tema de los mundos cada uno crea su mundo lo vimos en la parasha de esta semana que hablaba sobre justamente elevar se llama trumar eso de elevar elevar a Shem todo lo que nosotros tenemos queremos poseemos y somos y entonces va a cambiar tu perspectiva y esa perspectiva de conforme vas elevando en tema de tu alma es lo que te va a dar la capacidad de vivir en un mundo diferente puedes vivir en el mismo en la misma ciudad en la misma calle pero tus circunstancias de vida van a ser distintas ¿por qué? porque tengo malas noticias la luz no se presta la luz no se presta ni se comparte ni se vende ni se transfiere la luz te va va a ser para ti respecto a la vasija que eres tú que eres capaz de contener entonces esa va a ser tu experiencia nuestra tarea principal es observa tu vida y con esa crudeza y esa rudeza y esa honestidad de hacer tu lista de veras así esto está terrible mi tema de tal cosa está terrible mi tema de tal cosa y fíjate luego me suponiendo estoy enojada con mi hermana es un ejemplo eso no es verdad ok pero bueno es un ejemplo estoy enojada con mi hermana entonces yo estoy me estoy poniendo a orar hago las plegarias hago teshuva tefilase de acá y todo lo que quiera porque mi hermana esté bien conmigo y resulta que yo no soy honesta con esa situación en el sentido de a ver quien hizo lo que no debía de hacer o dijo lo que no debía de decir o se comportó como no se debía de comportar fui yo entonces no voy y le digo a mi hermana tal cosa ese es un ejemplo solamente pero nos da miedo la verdad nos da miedo pena vergüenza o similares asumir nuestra realidad y asumir nuestra condición y la verdad yo amo a mi cuña y Sarita porque ella y yo somos amigas antes de ser cuñadas ya éramos amigas y las dos tenemos esa parte de a ver la verdad es esta o sea si acabas de enfrentarte en decir si la verdad que en este punto me estoy pasando en este punto no estoy haciendo las cosas bien en este punto Hashem me está jalando las orejas en tal tema y la verdad es que eso en lugar de entre nosotros juzgarnos nos da una ayuda tan impresionante de poder de verdad ver porque hasta que no seas valiente en verte vas a ser capaz de obviamente hacerte Shubá y todo lo demás y poder hacer Tikún en tu vasija así que bueno hasta ahí quien quiere comentar algo bueno chicas creo que ya no quieren hablar pues muchas gracias Aide porque a mí si me me descalabraron los veintes ya no veo lo duro sino lo tupido pero de mucha bendición muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todas las chicas y los chicos que estuvieron en el vivo de esta de este taller Rebeca Gutiérrez Gina Ingrid Sarita Antonio Ofelia Eli Magda Zaira Nancy Claudia Paula Magda muchas gracias a todos a todos los que están en vivo muchas gracias a todos los que lo van a ver en diferido vuelvo a decir esto no es religión no es tócuma no es tradición no es atraparte en algo es poder conectar con quien eres tú desde esta parte divina que el creador hizo te encarnó y bueno Antonio adelante Pablo en tu micro buenas noches Aide si me escuchan si te escuchas este bueno primero muchas gracias es la primera ocasión que entro al taller y este pues no permanecer en silencio veo que la mayoría son como dices tú chicas en un momento dado pensé dije me habré equivocado en el taller pero ya revisé en telegram y por ahí algunos compañeros se anotaron este pero como sea solamente me preguntaba eso y me presento lo otro es que este me llevo una una muy buena lección en lo último que se que leyó no sé la compañera sobre la potencia que Dios crea en potencia entonces este cuando hablabas de la plegaria y hablas del ticún me resuena a mí mucho esto de que no no creo que necesitemos pedirles a Hashem en particular algo no lo quiero considerar como un rey de joyas un rey de oro o un rey de medicina de salud sino como lo que dijo la compañera cuando leyó una posibilidad consciente total al decir que hay una posibilidad consciente total el RAD pues todas las posibilidades están abiertas siempre que seamos consciente y creo que lo que nos toca en cualquier ticún es descubrir la potencia que tenemos para hacer todas las cosas la potencia como lo que hoy me trajo a este taller las anteriores ocasiones he querido entrar y por una u otra el pequeño lado oscuro se manifestaba como para decir a esta hora no puedes a esta hora no puedes pero hice todo lo posible hice todos los espacios para hacerlo y dije no esto ya es cuestión mía esto basta y entrar y entonces pues me llevo eso de que la potencia entonces hay potencia para que en esta semana pueda yo hacer muchas cosas potencia por haberlas conocido a través de este medio de darte las gracias por tu generosidad como te lo escribí Aide no es fácil dar tiempo es lo mejor porque como me enseñó un maestro en la facultad cuando era estudiante que señaló que lo único que no regresa es el tiempo que invertimos en los demás y el solo escucharlo sin juzgar es importantísimo bien dice Larisa Hashem es el bien y el bien es expansivo muchas gracias y espero que nos estemos viendo aquí cada 15 días si me lo permite gracias gracias Antonio bienvenido bienvenido la verdad que es muy normal que haya más chicas que chicos pero si hay algunos chicos aquí en en el taller de lectura sanar el alma muchas gracias por tu comentario muchas gracias por estar acá y la verdad es que fíjate que hablando del asunto de las potencias ¿no? el asunto de los potenciales o las posibilidades creo que de eso se trata el aspecto de esta jugada de cada vez que tomamos una decisión se va activando en potencia la opción que corresponde a esa decisión por eso por ejemplo hoy tomaste la decisión de estar aquí abre un camino diferente al que hubieras hecho si no estuvieras me estoy explicando entonces cada paso que nosotros estamos dando nos está marcando mostrando señalando el camino o el sendero por el cual realmente estamos eso sirve para recomendar el libro de 7 señales de tránsito divinas de Rap Daniel y obviamente el libro que está escribiendo sobre en la senda del sobar ¿no? después va a hacer un taller sobre un asunto del camino Rap Daniel me estaba comentando hace poco sobre esto pero sí todo está en potencia todo está en potencia hace falta que seas vasija para recibirlo o para manifestarlo ¿no? entonces en el mundo de la acción en el mundo del Nefesh el Ruach ¿no? que es lo más básico este mundo de la acción desde ahí no pasan las cosas la verdad pasan las cosas desde más arriba desde los mundos superiores de los mundos intangibles y hay que justamente aprender a cómo colapsar esas cosas sirvo también les voy a pasar por aquí un video que hizo Rap Daniel hace muchos años no recuerdo el nombre exactamente pero habla sobre el grifo que sólo el grito un grito no recuerdo la otra frase puede hacer ¿no? cómo activar realmente esta esta potencia desde lo alto para nuestra vida se los voy a poner luego en el en el telegram que es uno de los videos por no decir el más importante video que yo he visto para mi vida de Rap Daniel hace muchos muchos años así que y vamos a dar gracias al eterno como como debe de ser con una con una plegaria alguien tiene por ahí el salmo 106 para que lo diga para cerrar esta esta reunión y yo Nancy ay Nancy sí Nancy adelante gracias Nancy este Nancy tu carrera es de Ecuador adelante salmo 106 alabada a Dios alabada a siempre pues él es bueno pues su bondad es eterna quien puede detallar detallar los poderosos los poderosos de así o proclamar todas sus alabanzas afortunados son aquellos que preservan la justicia que hacen actos de rectitud todo el tiempo recuérdame así en cuando alias favor en tu pueblo evoca con tu salvación para contemplar la prosperidad prosperidad de tu elegido de gocijarse en la alegría de tu nación glorificarse con tu con tu herencia hemos pecado como lo han hecho nuestros padres hemos actuado con perversión y maldad nuestros padres en Egipto no reflexionaron en las maravillas no recordaron tus abundantes bondades y se sublevaron sublevaron junto al mar en el mar de los juncos aún así él los salvó en aras de su santo nombre de su nombre para hacer conocido su poderío gritó al mar de los juncos y se secó los los condujo por las profundidades como por un desierto los salvó de la mano del enemigo y los redimió de la mano del opresor las aguas cubrieron a sus adversarios uno de ellos no quedó entonces ellos creyeron en sus palabras cantaron sus alabanzas rápidamente olvidaron sus actos no no esperaron su consejo y desearon ansioso una apetencia en el desierto probaron a Dios en el desierto y él les concedió su pedido pero envió demacración en sus almas ellos encolerizaron a Moshe en el campamento y a Arón el santo de Hashem la tierra se abrió y murió engulló a Datán y cubrió a la cofradía de Abirán y un fuego ardió en su asamblea una llama incendió a los a los malvados hicieron un becero en Joreb y se prosternaron a una imagen fundida cambiaron su gloria por la semejanza de un buey que come pasto olvidaron a Dios su salvador quien había realizado actos grandiosos en Egipto maravillas en la tierra de Han cosas imponentes en el mar de los juncos él les dijo que los destruiría de no ser de no ser porque Moshe su elegido se interpuso en la brecha ante él para recomponer su ira para destruir ellos aborrecieron la tierra apreciada no creyeron en su palabra se quejaron en sus tiendas no oyeron la voz de Hashem alzó en su mano en juramento contra ellos de derrumbarlos de derrumbarlos en el desierto de hacer caer a su progenie entre las naciones y esparcirlos entre la tierra ellos se reunieron a a el ídolo va peor y comieron de los sacrificios de los muertos lo provocaron en sus malas acciones y una plaga estalló en su medio entonces se alzó pinjas y ejecutó juicio y la plaga se detuvo esto se le consideró un acto meritorio para todas las generaciones para siempre ellos le encolerizaron en las aguas de Meribay y Moshe sufrió por su culpa pues desafiaron su espíritu y él pronunció un juramento en sus labios ellos no no destruyeron a las naciones como Hashem les había instruido más bien se mezclaron con las naciones y aprendieron hijos e hijas a los a los demonios derramaron sangre inocente la sangre de los hijos e hijas a quienes sacrificaron a los ídolos de Canán y a la tierra y la tierra resultó culpable con sangre y se impurificaron con sus actos y se descarriaron con sus acciones y la cólera de Hashem de naciones y de sus enemigos los gobernantes sus enemigos los oprimieron y ellos fueron consejo y en consejo y empobrecidos por por sus pecados su angustia cuando dio su plegaria y recordó para Helio su pacto y se dio conforme su abundante bondad bondad e hizo que fueran tratados misericordiosamente por por todos sus captores salvanos hacia nuestro adiós y recuérdanos de entre las naciones para que podamos agradecer tu santo nombre y glorificarnos en tu alabanza bendito es así en el Dios de Israel para toda y para toda la eternidad y que todo el pueblo diga amén alabada Dios amén amén barujas amén 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 barujas así que la verdad a mí el salmo ciento seis me encanta por eso le digo que lo digan dice sálvanos a Shem y recógenos entre las naciones para que alabemos su santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas bendito el eterno Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad amén amén damos gracias al eterno damos gracias al eterno creador del cielo de la tierra de todo lo que en ella hay por la oportunidad de hacer este esta reunión este taller con las chicas y los chicos chicos también son bienvenidos de taller de lectura sanar el alma que el eterno es sabiduría y entendimiento para poder llevar a cabo las obras que vamos comprendiendo que podamos ir sanando el alma para conectar con estos potenciales esas posibilidades que el eterno tiene para nosotros no vernos encerrados en el modo como siempre digo yo el modo bestia no de nada más estar enfocados en las cosas que no tienen que ver con los humanos superiores así que eterno te damos gracias por la oportunidad de estar acá que sean agradables las palabras de nuestras bocas las intenciones de nuestro corazón delante de ti oh eterno nuestra roca nuestro redentor y nuestro protector y el que hace shalom completitud plenitud en sus alturas así haga shalom para nosotros para todos los chicos y chicas de taller de lectura sanar el alma y para todo su pueblo israel y abrimos micrófonos y todos 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 decimos amén 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 barujas amén barujas se nos acaba gracias chicos gracias chicas vamos a dejar de grabar ahora y bueno todos pueden invitar a al taller a personas cercanas no hagan poselitismo sino a los que le pregunten oye que te pasa porque brillas tanto pues dile es que estoy acá en el taller de lectura así que marujas gracias a todos y voy a dejar de grabar ahora saluditos gracias aide gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos